Buenas noches, Teniente Coronel de Infantería Retirado, Manuel Hernández Pérez, Director de Ciudad Pública de Inicia, Chihuahua. A mi amigo, a este hermoso Gilón de la Patria, con fecha 12 de octubre del 2010, me reuní con mis subdirectores y con mis compañeros de trabajo y nos dimos cuenta que nuestro complejo de seguridad pública se compone por policía municipal, por la policía de realidad y tránsito, por protección civil y bomberos, por la prisión municipal, por C4 y por la academia policial. Ha sido un total de 326 elementos. Actualmente, el personal que operativamente está por turno en Inicia fluctuó entre 50 y 55 elementos. Voy a serme honesto, con esto no garantizamos la seguridad como deseábamos para los subdivisiones. es por ello que vamos a invertir 2 millones y medio en hacer más profesionales a nuestros policías, en que lleven a cabo los cursos necesarios para que estén a la altura de las circunstancias y a la altura de la sociedad de mi ciencia. Vamos a invertir 3 millones de pesos para poder votar de más cámaras de vigilancia en la ciudad de Benicia, en los puntos de estrategia, en los puntos importantes. Y así mismo, vamos a ponerles GPS a todas nuestras patrullas. Desde luego, vamos a eficientar el 066. Ese es el número de ustedes, de nuestra sociedad, para cuando lo necesiten. Por lo que respecta a la Policía de Realidad y Tránsito, vamos a invertir 5 millones de pesos para que sean más profesionales y también en su equipo. A nuestros compañeros bomberos, vamos a invertir con ellos 2 millones de pesos en equipamiento. Pero lo más importante, vamos a buscar la certificación de lo que viene siendo la Estatada de la Municipal en Protección Civil. A mi arribo, y al entrevistarme por el señor Presidente Municipal, el ingeniero Mario Mata Carrasco, me instruyó, para que garantizara en todo momento la prevención y el apoyo a los que menos tienen, a los más necesitados, que veamos la prevención para con ellos. Y él nos puso la muestra, porque inmediatamente vimos la respuesta hacia la policía. Se preocupó también por darnos un millón y medio de pesos para que se crearan las pensiones. Y abrió un espacio para todas las damas delicienses, ya que no veo con ver a quién le dice. Mi Presidente Municipal lo dice. Señor Presidente Municipal, a nombre de mis policías y de las familias de mis policías, que todos son delicienses, le doy las más sinceras gracias. Gracias.